Con el ingeniero José Antonio Zoular hablamos de Ñañubatres, el nuevo y flamante edificio que acaban de entregar. Efectivamente, como usted dice, cada edificio, cada emprendimiento es como un niño nuevo. Esa es la sensación, es el sentimiento que tenemos los constructores cada vez que entregamos un emprendimiento de esta naturaleza. Hoy el Ñañubatres ubicado dónde? El Ñañubatres lo tenemos ubicado en calle Alvear, al 1856, pleno en el corazón del barrio Aldana. Realmente está en una ubicación privilegiada. Estamos rodeados del parque, del parque Mitre, de playas, club de regata, club Alvear, innumerables servicios públicos. En alrededor de 400 metros, en un radio de 400 metros, tenemos escuelas, universidades, guardería, comisaría, tenemos mini mercados, tenemos servicios bancarios. Los servicios que usted busque lo tiene en un entorno de 300 a 400 metros. Hagamos una visita guiada para el televidente que está mirando simplemente Corrientes y empecemos a mostrar el interior del edificio. ¿Departamentos cómo? ¿Son cómo? Bien, los departamentos, tenemos dos tipos de departamentos, de dos ambientes y de tres ambientes. Son los departamentos de dos ambientes, se entregan con la provisión de muebles bajo mesada, con alacenas. La terminación son realmente de primer nivel, hablamos de griferías y losas de primer nivel, al igual que pisos y revestimientos. Los departamentos tienen aproximadamente una superficie de entre 47 a 50 metros cuadrados, según el tipo que se elija. Y en el caso de los de dos dormitorios, son departamentos generosos, de ambientes generosos, de entre 85 y 87 metros cuadrados, con un baño y un baño social, en algunos casos con dos balcones. Los servicios centrales, estamos proveyendo el edificio con dos ascensores, con sistema de incendio con escalera presurizada, previsto el equipo como para una futura incorporación hasta de grupos electrógenos. Realmente estamos entregando con el equipamiento de último nivel. ¿Y a todo esto le agregamos una vista del río Paraná y de la ciudad excepcional? Sí, realmente tenemos una vista preciosa. Ustedes lo podrán ver, los televidentes también, realmente la vista que tenemos es inmejorable. ¿Dónde pueden ubicar los interesados, quienes quieran adquirir alguno de estos departamentos? Sí, tenemos, diríamos que se apuren, nos quedan pocos, pero tenemos todavía en oferta. Estamos en la calle Santiago Gai Bien, en 1953, Planta Baja.